Música 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 Oye, fíjate que lo estaba pasando todo a ver Julio, aquí con esta muchachona, a quien viniste a ver? Música Al fantasma Al fantasma se vino a ver, como te llamas? Isabela Música 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 Oigan, cual canción, cual canción quieres pedirle al fantasma? Eh? Cual canción le quieres pedirle al fantasma? Ay, no sé lo que sea, me voy a ir Continuamos aquí en 3 Grupero, es el Cotorreo, wadale! Música 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 Música